hola niños y niñas de grado 11 les doy la bienvenida cuando vean este vídeo espero se encuentren bien espero estén siguiendo los cuidados frente a esta pandemia en la cual nos encontramos cuidándose en todo aspecto de su salud espero que tanto ustedes como su familia bueno entrando en materia con respecto a la finalización de este tercer periodo en la semana 19 va a estar fundamentada en una evaluación desarrollando la etapa de síntesis y evaluación entonces es importante que recordemos lo que este periodo fundamentemos y comprendamos lo que hemos desarrollado haciendo nuevamente esa plantea planteándoles esa nueva idea de o planteándoles siempre esa idea de que trabajen de manera autodidacta y más ahora en esta situación entonces recordemos que hicimos una discusión frente al planteamiento que plantea al planteamiento de pederico nietzsche sobre si dios ha muerto o lo seguimos matando o lo estamos lo hemos matado bueno entonces todos sus criterios los discutimos a partir de esas a partir de ese estudio de su pensamiento y a partir de otros fundamentos en cuanto al hecho religioso de lo que habíamos visto que se ha fundamentado desde esa discusión en fundamentar qué es lo que fundamenta la religión habíamos habíamos establecido que dentro de esa de esa pregunta y ese cuestionamiento de la religión versus la filosofía pues los hemos encontrado y establecido frente a sus criterios es que uno pasa su fundamento desde la razón otro desde esa creencia que fue fundamentada y fue establecida desde la época medieval recordemos que la religión es una es una influencia que tomó desde los fundamentos platónicos no en el hecho de cómo se empiezan a excluir y se toma en la época medieval o a la filosofía como es como excusa para que la gente empiece a creer en fundamentos y empieza a tergiversar la idea de la filosofía entonces vimos también que a partir de esa discusión frente a la religión y este hecho religioso y esa filosofía de la religión pues empezaron a fundamentarse procesos de ateísmo no de algunos filósofos contemporáneos vemos como esa idea de ateísmo empieza a fundamentarse desde los dos criterios desde el ateísmo materialista y desde el ateísmo existencialista entonces vemos a grandes representantes como paga en donde considera que no es una ilusión Marx afirma que la religión es el opio para el pueblo Martin Heidegger desde ese existencialismo fundamenta que Dios nosotros no somos nada entonces el hecho que nosotros no somos nada y estamos fundamentados en ello pues Dios tampoco cabe en el pensamiento del hombre aquí en el fundamento de Jean Paul Sartre por ejemplo nos fundamenta él que si Dios de pronto es una contrariedad al aludir que que no puede ser las dos cosas a la misma vez en el ser y la nada como lo que plantea recordemos que Sartre fundamenta que nosotros estamos condenados a ser libres y esa búsqueda eterna y el único elemento es la muerte entonces eso es lo que se considera enfrentamiento y esa discusión que siempre va a estar dentro de lo que es la religión en economía nos encontramos con el estudio del mercado de divisas dentro de ese mercado internacional vimos las características que tienen las divisas para qué sirven las divisas quiénes son los encargados o quiénes son los que participan en ese mercado de divisas y vimos además dentro de esos procesos de intercambio ya sea comercial es intercambio político que se deriva de esos planteamientos globalizadores entonces encontramos estos fundamentos desde que es un tratado internacional como instrumento en convenios entre países entre estados y vimos también algunos convenios o tratados que fueron hechos por Colombia en diferentes periodos entonces es importante tomar en cuenta estos elementos para que podamos relacionarlos con lo que está sucediendo actualmente la base primordial del aprendizaje no es acumular el conocimiento, no es acumular conceptos, no es acumular ideas sino que el fundamento esencial de aprender frente a estos temas es relacionarnos entonces les agradezco por su atención procurando que sean autónomos, sean muy críticos y se fundamenten en la idea de ser autodidactas de su aprendizaje niños, muchas gracias